En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Tumba, oye mi tumba, oye mi tumba, tumba, oye mi tumba, ya los rumberos llegaron, dando muestras de emoción, y toda la gente apretando, apretando en un rincón, en un rincón mi negro. Tumba, oye mi tumba, oye mi tumba, amor, hay rumberos buenos, el quinto se está llamando, oye mi tumba, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.